Elías le indicó que siguiera mirando, y después de la séptima vez, una nube del tamaño de una mano apareció en el horizonte. El cielo se oscureció, sopló el viento y la lluvia empezó a caer a raudales. Elías, fortalecido, corrió delante del carro de Acab hacia Jezreel. Sin embargo, cuando le contó sus logros a Jezabel, ella amenazó su vida. Elías huyó al desierto. Allí encontró refugio bajo un enebro y sintiéndose impotente, rogó a Dios que le quitara la vida. Soy la resurrección de Elías, profeta como Isaías. Viajé del suelo al cielo y del cielo hasta porquería. Fue en vuelo en muchas letras y un par de cuencas sombrías. El día se me hizo noche y la noche se me hizo día. No sé si me odio o si me estima todavía. Yo aseguraba que solo eras mía. Estoy en trance haciéndome uno con la vida. Un día quise quitarmela y al otro la exigía. Somos la escoria de esta humanidad extinta. Somos la sombra de una realidad distinta. Que loco sin droga es como yo sin tinta. Tendría que usar mi sangre para calmar la herida. Con esta saliva describo mis momentos. Con esta saliva chingué tu evento. No encuentro salida pa' todo lo que siento. Me queda el uno por ciento. Sin embargo este no fue el final del viaje de Elías. Ya que Dios no lo abandonó. En un momento de debilidad. El Señor lo fortaleció. Permitiéndole regresar a la batalla. Observo, me callo y me alejo. Hace tiempo ya no estoy pendejo. Si no vales la pena no muevo ni un dedo. Ahí nos vemos luego. Estoy ocupado en mis pedos mentales. Esos desvelos que me castran y pudren por dentro. Que me dejan al sin aliento. Por un aumento comen excremento. Por un evento les dan por el reto. Yo solo me rio de todos ellos. Pego mi corazón con cemento del amarillo. A mis homies los cuajo con algo. Si el dealer me mete un ladrillo. Si corraspando mis codos como el morrillo. Y no me asorrillo. La cuadra huele a su río. ¿Para dónde? Apúntele a ti. No, no cuido mi mente. Y menos lo que opino. Me vale un comino tu costo. Te mataría como un apóstol. El diablo nació en agosto. El cabras no tiene rostro. No ocupo de amigos. Y por un culo se evaporaron. No son enemigos. Los biches chapetes que me tiraron. No fueron leales todos los putos que me fallaron. Chile era su madre. Los topo de rato. Elías experimentó la manifestación divina. Dios no estuvo en el viento violento que quebró los montes. Ni en el terremoto. Ni en el fuego abrasador. En cambio el señor reveló su presencia en un suave susurro. Elías se cubrió el rostro y respondió a la voz del señor. Quien nuevamente le preguntó que hacía allí. Mientras Elías hablaba con Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego los separó. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Elías se cubrió el rato. Uplivó, uplivó